Proyecto de resolución en el cual se declara de interés municipal el informativo de televisión CPE Noticias de la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de Santa Rosa, limitada por su 12 aniversario al aire de CPE TV, expediente 257 del año 2024 de este Consejo Deliberante. Tiene que ver con que primero son parte de la labor propia nuestra en el Consejo Deliberante porque suelen cubrir las comisiones, suelen cubrir la sesión, algún tipo de eventos que se realiza por fuera de la agenda parlamentaria en el Consejo Deliberante y además porque creo que, como bien yo remarcaba en la sesión, ese trayecto de menor a mayor, la primera emisión duraba 30 minutos a la fecha que tenemos 12 emisiones, de una hora cada uno, ha consolidado el espacio periodístico por el interés de la ciudad, de la región, de la provincia, que tiene CPE Noticias. Me parece que la mayoría de los concejales y las concejalas que integramos este cuerpo, como las anteriores, han sido entrevistados en algún momento por alguna temática, digamos, vinculada a nuestra región, a nuestra localidad. Entonces me parece que es interesante destacar la obra, el trabajo, la mirada amplia, la agenda esa, siempre abarcativa que tiene, digamos, y no sesgada, CPE Noticias. Nos parece que además la CPE es una institución señera de nuestra provincia y por supuesto de Santa Rosa La Pampa, y en ese contexto, digamos, el Consejo Deliberante que tiene una política de destacar y poner en valor un montón de actividades, iniciativas, publicaciones de libros, programas radiales y trayectorias de ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, nos parecía que era importante destacar lo de CPE Noticias, digamos. Bueno, la verdad que es algo muy lindo formar parte de un canal, formar parte de una institución tan importante y tan fundamental para la ciudad de Santa Rosa como es la cooperativa. A nosotros nos toca estar en el canal, brindando un servicio informativo desde hace 12 años y es también, bueno, algo muy lindo que la comunidad nos reconozca, que los concejales de todas las fuerzas políticas, por unanimidad, hoy declaren de interés este servicio que, bueno, comenzó hace mucho tiempo, pasaron muchas personas, hoy somos un equipo de 15 personas trabajando todos los días en los dos informativos, en el mediodía y en la noche. Bueno, nada, es un mimo y, bueno, una palmada para seguir haciendo lo que tanto nos gusta y para seguir llevando a la casa de los asociados y las asociadas lo que consideramos nosotros que es una agenda plural y pensada para la provincia y para la ciudad de Santa Rosa. Como parte del equipo de CPTV, de estos dos noticieros que fueron reconocidos por parte del Consejo Deliberante y todos y todas sus concejalas, muy contentos, estimo, muy contentos y muy contentas porque, bueno, es un reconocimiento a todo nuestro equipo de trabajo, al trabajo diario que hacemos para garantizar el derecho a la comunicación y a la información y también para sostener, como se ha sostenido durante estos 12 años, nuestro canal de la cooperativa, ocupando, resistiendo espacios, produciendo nuevos espacios para estar cada día más cerca de nuestros vecinos y nuestras vecinas.